Música Me enfrento con puros novatitos Mira voy a responderle Espérense un ratito Usted es el capataz Pero yo me voy a fumar con Woody y Salvadito No, mejor soy el capitán Y este novato para prueba Espérenme un ratito el muchachito Pero soy de los motobas No le entiendes, no le ingenia Su idea nunca lo innova Te lo juro que lo exploso Porque soy la supernova Pero que me vamos a hablar si no hay confianza No son capataz si están con Sancho Panza Idiota, ¿sabes por qué? Hacia mí se inclina la balanza Porque no pueden conmigo Es hardcore, tú eres mansa Ay, tú no eres soldado Nah, no te enfrentes en guerra Contra un Che Guevara y MRTA Ves como te gano al ritmo de un pat Tú no encajas, mucho menos en tu trap No grites que eso no es elegante Y te demuestro que te gano Y no vaya para más Quieres ser un militante Pero para cada MRTA Existe la operación de Chavín de Guantar Sí, pero no saben sobre el instrumental Te voy a decir algo porque soy mejor acá Porque eres idiota que no sabe nada de rap No me hables de cualquier que ya llegó tu general Última Llego mi general Pero no llegó para el público general Ves como te mato, carnal Tú no eres youtuber Pero yo aquí estoy creando mi canal Última Tenemos a force peruanos Jurega la cuenta de 3, 2, 1 A mí pasa banda y réplica entre ellos Ok, pasó banda Winnie Ford En 3, 2, 1 Tiempo Soy un mato Soy un animal Los gato por instinto ¿Sabes por qué te mato? Novato No eres instinto Es en serio que quieras sacar tu disco Sabiendo que tu flaca youtuber encima te clave el visto Azul la cagada Este rapero tiene actitud Pero le suelta una clavada Y responde menos que el actual de Yahoo Donde demuestra idiota Que tú no eres un MS Yo soy el orgullo para tu movida Y cuando tu rapeas tu gente se entristece Pero sabemos Que tu rap es una tragedia No me hables de indagar Que tú estás más perdido que Wikipedia Idiota ¿Sabes por qué? Este ya ganó Porque encima Buscó en rincón del mago El mago lo rima Pero no hay elegancia Su Wikipedia Tengo respuestas hasta para tu ignorancia No me ganas No me estracias Demuestras que es arrogancia Este rapper Yo lo gano Su aliento ya suena rancha Pero ya ves lo que me dijiste Por eso es que apestas Soy tan ignorante Que de ingenigencia No me restas Es por eso que tú apestas Porque Yahoo Ya no hay para ti Tu respuesta Oye mam Cierra la boca dentro del trap Porque te gano Y te pierdes Y te presto Hasta el mismo Google Maps Tú no estás lista Pa' la pista Tú no insistas Hasta derrota la firma Y es un en vivo Pa' mi Insta ¡Yeeeh! ¡Yeeeh! Redes sociales no hay YouTube, ¿ah? Yo ya no dije YouTube Dije Yahoo, ¿eh? Ya hermano, ya, ya ¿No tienes juguete? Ya hermano ¡Fuera la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Hasta luego! ¡Sos pillotos, hermano! ¡Sos pillotos, hermano! ¡Sos pillotos, hermano! ¡Sos pillotos, hermano!